Somos la tarde, la mañana y la noche, somos información y análisis, somos credibilidad. Conectados al mundo entero, informamos y entretenemos. Más que columnas, publicidad e indicadores, somos una fuerza tradicional de opinión. Somos el equipo en el que puedes confiar, con historia y compromiso, con una mentalidad moderna y digital. Porque en el periódico La Tarde, más que la noticia que ya pasó, publicamos las millones que cambiarán nuestro futuro.